A pocos días del cierre de la convocatoria para familias campesinas que requieran de vivienda nueva o mejoramiento en su casa actual, a través del programa de vivienda de interés social rural, el jefe de la cartera agropecuaria, Juan Guillermo Zuluaga, reiteró su llamado para que quienes requieran de este beneficio agilicen el proceso a través de las alcaldías en los 222 municipios priorizados. Hasta el sábado 26 de mayo estará abierto este proceso que busca beneficiar a más de 4.000 familias. Según el último reporte entregado por Corabastos, a esta central ingresaron 13.824 toneladas de alimentos. Al respecto, el ministro Juan Guillermo Zuluaga señaló que este indicador refleja que a pesar de las lluvias que se viven con mayor intensidad en algunas zonas del país, no se ha afectado ni la producción ni mucho menos el abastecimiento en las principales plazas de mercado en el territorio nacional. Además, se cuenta con el acompañamiento de la Mesa Agroclimática en coordinación con el IDAM y los gremios del agro. Esta semana la recomendación está en productos como arroz, panela, espinaca, zanahoria, pimentón, aguacatejas y arveja verde, entre otros.